Luego de que el pasado lunes personal de base del Poder Judicial del Estado iniciara un paro de labores en Tecate para este martes las actividades en el juzgado civil se habían normalizado. El dirigente de los burócratas Serafín Ferreira manifestó que en Tecate se le dio atención a una solicitud de la dirigencia estatal para detener las labores, argumentando un incumplimiento del Poder Judicial a las condiciones generales de trabajo. Debido al incumplimiento a las condiciones generales de trabajo del Poder Judicial, esto es en base a que cada año los compañeros, cada vez que es aniversario del sindicato, cumplen años de servicio y se les festeja. El gobierno, como dije, a través de este contrato colectivo, pues entregan reconocimientos por años de servicio y bueno, pues en esta ocasión no hubo, no hubo, los compañeros no se les entregó nada el día del aniversario, bueno, porque el Poder Judicial no tuvo listos los reconocimientos. Sin embargo, también acusan falta de material básico en los juzgados para llevar a cabo las actividades diarias, lo que perjudica, señaló el dirigente, a la comunidad que todos los días acude a las oficinas a realizar algún trámite. Sí, aparte, otros motivos también fueron precisamente porque dentro de los edificios que tiene el Poder Judicial en cada uno de los ayuntamientos, pues hay diferentes carencias, en algunos falta de papelería, falta de productos de limpieza, compañeros que necesitan materiales para realizar su trabajo. Y bueno, en el caso de Mexicali, que es a una temperatura muy alta de calor, pues también tenían el problema de que no tenían aire acondicionado. A diferencia de otras ciudades, en Tecate solo se detuvieron labores en el juzgado civil, no así en el penal. Serafín Ferreira expresó que este paro de actividades se levantó el lunes por la tarde, cuando fueron recibidos por autoridades estatales, logrando establecer acuerdos. En Mexicali, el presidente del tribunal, la oficial mayor y todos los demás funcionarios para poder platicar en cuanto a toda la demanda que se estaba haciendo. Y pues efectivamente en ese momento se llevó a cabo esa plática y se llegaron los acuerdos. Hubo muy buenos acuerdos, se resolvieron algunas cosas ya de inmediato y ya otras durante la semana se van a resolver también. Pero hubo muy buen acercamiento y al final de cuentas, ya casi para las tres, el plantón se levantó. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.